¡Hola amigos de Salud Compadre! Ya nos encontramos aquí en el Chilcano Fest, donde celebraremos la Semana del Chilcano, el trago favorito de todos los peruanos. Sabremos un poco más de la historia y de las variantes que son los achilcanados. Ven y acompáñame a conocerlo. Ya estamos en medio del festival, vamos a conocer un poquito qué es lo que dice la gente. ¿Qué estás tomando? ¿El clásico chilcano o alguna variante? No, es una variante del chilcano, me han hecho un blend de naranja y lima, y es siqueño, así que me fui por este, me fui por este. ¡Arriba Perú! Bueno, ya casi te lo acabaste, ¿qué has tomado? Es un acholado con un pisco de arequipa, muy bueno, no es fuerte, se siente el sabor del pisco, es como frutales. Nos han dado la explicación de las cepas, de la altitud, del proceso que lleva, y no, en verdad lo recomiendo, es muy bueno. No es tomar por tomar, sino es saber lo que uno está tomando y tomar calidad. Aquí estoy con Manuel Cadenas, el organizador de este festival. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, Alessandra, y feliz de estar acá con Salud con Padres Siempre, porque acá vamos a decir mucho Salud con Padres en este chilcano Fest, los jóvenes siempre son de jugar con las palabras, ¿no? Entonces dijeron, esto es como un chilcano, seguramente lo dijeron así, y se quedó el nombre. Y es un nombre muy peruano, porque tú sabes que chilcano proviene de la palabra chilca, que es el nombre quechua de un carrizo, con el que la antigua cultura chilca, esta de la caleta de pescadores al sur de Lima, hacían pues sus farnos funerarios y petates. Entonces, esto es lo que tiene ese arraigo con el Perú, que es un quechuismo, ¿no? Y somos muy enamorados de los nueces. Por acá me han contado que usted es pizquerazo. Sí, más o menos. Tomo de vez en cuando pisco. Se mantienen puro pisco. Sí, el primer sábado de febrero es el día del pisco sour, ¿no? El primer sábado. También estoy preparándome para... También está guardando hígado. También para el pisco sour. Este es el cordón, el cordón, el cordón. Ahí tal, el cordón de la rosa. Y estamos aquí con un personaje de Lima, un fotógrafo reconocido, Nassim. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué me cuentas? No, ahora con el tema chilcano todo es fashion, pues. Tú sabes. La última, nomás. ¿Pero probaste tu chilcano o no? Buenísimo. Hay un pico que estaba pico de cérvulo. Buenazo, ¿eh? ¿Y cuántos puros te puedes tomar? Cuatro. Cuatro es tu límite. Después tu es un happy day, nomás. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Ahorita estamos con un ángel negro, uvina, mezclado con un toronjil. Muy rico. ¿Y a cuántos va? Tres. Ya se le ve en la cara ya. Este está buenísimo. Es pisco, encanto, con moscatel y además tiene cedrón y mandarina. Te nota que te encanta el chilcano. Por supuesto. Y dime, ¿te has venido solita? Tú dijiste, es el día del chilcano. Voy sola, ¿qué me importa? Sí, claro. Yo no sabía con quién venir y de verdad no le pregunté a nadie. Dije, bueno, voy a ir solo porque no me importa. Quiero ir, digo, de todas maneras. Y dijiste, salud, ¿qué me importa? La verdad, el pisco es peruano y que todos vengan a celebrar lo que es el verdadero pisco. ¿Siempre has sido piquero recién? No, yo soy piquero desde chico. Yo soy de Ica, tomo pisco, allá nos destetan. Como si fuera agua. No, nos encanta. Y bien, ahora nos encontramos con un gran músico conocidísimo, José Luis Madueño. Muy bien, contentísimo. Acá en la semana del chilcano. Me cuentan por acá que tú has sido el autor de un gran CD en honor al chilcano, ¿es verdad? Sí, en el año 96. Estamos en 2018, ¿no? 22 años. Justamente traje para regalar, ya como es una reliquia. Los tengo en tarjetas de descarga porque ahora el mundo es más digital. Yo paraba con discos, pero este es mejor porque ahora ya pueden entrar en el bolsillo, ¿ves? Este es el nuevo disco que se llama Conversiones. Cuéntanos un poco de tu locura. Bueno, mi locura aquí es que es mi primer disco de música popular, ya no es jazz. Y además es mi primera aventura como cantante al lado de Andrea de Martins, que es una talentosísima cantante y compositora. Por ejemplo, mira, escúchate este huayno. Ya me dio ganas de zapatear, ya. Ya me dio ganas de zapatear. Salud compadre. Me dio ganas de zapatear. Gracias.